Dominio de una función. Las polinómicas tienen dominio todo R. Los problemas empiezan con las funciones que tienen X en el denominador. Las funciones que tienen X en el denominador hay que igualar el denominador a 0. Y el dominio es todos los números salvo los números que hacen que el denominador sea 0. Por ejemplo, F de X igual a... Arriba me da igual lo que haya. 2X menos 8 se iguala el denominador a 0. Se despeja la ecuación, da 4 y el dominio es todos los números salvo el 4. Y si fuera de segundo grado, igual. Y luego, las otras funciones que tienen problemas son las raíces. Cuadradas o pares. Las raíces cúbicas tienen denominio todo R. Pero si yo tengo esta función, tengo que hacer una inequación. Que es que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. 2X mayor o igual que 6, X mayor o igual que 3. El dominio sería desde 3 hasta más infinito. Raíz de 8 menos 4X. Para aquí la inequación sería... Miguel, esto es para ti. Y ahora os ponéis los 3. Recordad que cuando era menos, había que cambiar el signo de esto, el de esto y el de esto. Queda X menor o igual que 2. O sea que el dominio sería desde menos infinito hasta 2. Cosilla que os pueden caer. Pues por ejemplo, que os pongan una raíz en el denominador. La única diferencia cuando no hay una raíz en el denominador. Es que lo de abajo tiene que ser mayor estricto que 0. Porque el 0 no me vale. Es una combinación de esto y de las raíces. No puede ser 0 y tampoco puede ser menor que 0. Tiene que ser mayor estricto que 0. Y la única diferencia es que el dominio, en vez de estar cerrado, está abierto. Entonces, vuelvo a repetir. Polinómica, todo R. Cuando hay X en el denominador, se iguala el denominador a 0. Y el dominio es todos los números menos las soluciones. Puede ser de primer grado o puede ser de segundo grado. Y si hay una raíz de índice par, lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Capichi. Y vete con ellos, ponedos los tres ahí y os ponéis a hacer los dominios. ¿Qué hay aquí? Esos dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!